Muy buenas amigos de Andorreando por el Mundo. Ferrol, en la Comunidad Autónoma de Galicia. Ferrol es una ciudad y municipio de la provincia de La Coruña, con una superficie de 82,65 kilómetros cuadrados. Situada en el interior de la Ría de Ferrol, perteneció ante la Comunidad Autónoma de Galicia. Ferrol, ciudad con actividad marítima, en su puerto pesquero y comercial, astilleros civiles y militares, instalaciones de la Armada y playas, ofrece esta urbe. El Museo Naval, inaugurado en 1986, cuenta con más de 2.650 piezas relacionadas con la actividad de la Armada, la historia naval y marítima de España, así como su estrecha relación con la ciudad de Ferrol. En los exteriores hay expuesto una gran colección de anclos. Está considerada como una de las mejores del mundo. Durante la visita pudimos ver símbolos y objetos de la historia de la Armada Española, restos de barcos náufragos, maquetas, cartografías, barcos construidos en la Ría de Ferrol, etc. La biblioteca alberga más de 30.000 libros, dedicados a la ingeniería naval y marítima. Durante la visita permiten tomar fotografías, pero sin flash. La entrada es gratuita. El Museo de la Construcción Naval abrió al público el 10 de marzo de 2008, albergado en el edificio de la herrería del Arsenal, Ferrolano, que data del siglo XVIII. En él se muestran piezas como maquetas de buques, algunas de ellas con cortes longitudinales, utensilios marítimos, planos técnicos, maquinaria para la construcción de barcos, motores y propulsores, piezas reales. También acoge un archivo y una biblioteca, sala de exposiciones temporales y congresos. El Palacio Municipal, erigido en 1953, es obra del arquitecto Nemesio Locke. En él está la institución que se encarga de gobernar la ciudad de Ferrol. Bienvenidos a Ferrol. La concatedral de San Julián. Esta sustituyó a la primitiva iglesia de Ferrol B. La cual fue demolida con la construcción del foso del Arsenal. El templo está dedicado al patrón de la ciudad. El templo está dedicado al patrón de la ciudad. La fundación, obra social a la banca, sede de Ferrol. Se ubican además del salón de actos, diversas salas para acoger exposiciones, cursos, talleres, tertulias, todo tipo de actos culturales y sociales. El puerto deportivo de Ferrol, complejo portuario militar, pesquero, comercial, de pasajero y deportivo. En él se han colocado unas letras grandes, con el nombre de la ciudad, Ferrol. Se ha convertido en un reclamo turístico de la ciudad. El Museo de Historia Natural es gestionado por la Sociedad Galeada de Historia Natural, en convenio con el Ayuntamiento de Ferrol. Expone fondos procedentes de las actividades de la entidad y de donaciones de colecciones particulares. En él se muestran conchas, colección de huesos de cetáceo ibérica, una completa colección de moluscos de Filipinas, del siglo XIX, insectos, crustáceos, de Galicia y hay un apartado dedicado a la caza de ballenas. La entrada es gratuita. Los Jardines de Herrera, proyectado por el ingeniero naval Andrés Comerma, presidido por el obelisco de Churruca, es un mirador sobre el Arsenal y la Ría de Ferrol, ya que está en un baluarte defensivo de la ciudad. Suscríbete a nuestro canal y dale a la campanita.